Una fecha crucial para la economía argentina, se está debatiendo, se está discutiendo el canje de deuda soberana internacional, se está discutiendo el canje de deuda del lino a yor, digamos, y de la ley extranjera, la mayor parte de deuda externa que tiene Argentina. Recordamos que esto empezó en marzo, aproximadamente, el canje, había una diferencia muy grande entre los principales grupos de bonistas y el gobierno argentino. Hoy ya llegamos a una diferencia mínima, estamos hablando de aproximadamente 3 dólares de diferencia entre lo que piden los bonistas y el gobierno nacional, con lo cual el mercado está descontando que próximamente va a haber un arreglo exitoso, estamos hablando de apenas 300 millones de dólares de diferencia por año en lo que pide el gobierno, lo que piden los bonistas, que aproximadamente es un 0,5% del PBI, con lo cual, a mi criterio, el criterio del mercado, vamos a tener un canje de deuda exitoso, en caso de que el canje no se resuelva, bueno, sí va a tener un impacto negativo para los mercados y obviamente para la coyuntura económica argentina. Recordamos que esto, obviamente, es el canje de deuda de ley extranjera, una vez que se acomode el canje de ley extranjera, digamos, que haya un acuerdo con los bonistas, se pasa a discutir el canje de ley local, que por lo que estamos observando nosotros va a ser de rápido resolución, porque es un debate en el Congreso, pasa por la Cámara de Senadores y luego ya se define, digamos. Con lo cual, para septiembre aproximadamente, tenemos estimado que, si todo sale bien, Argentina ya va a acomodar, obviamente, su deuda. Obviamente, hay que tener en cuenta que el canje de deuda, la solución de la deuda, no resuelve, bajo ningún punto de vista, en el corto plazo, la situación económica y financiera, que es de por sí muy delicada a nivel local y a nivel internacional, obviamente, todavía no hay ningún tipo de plan económico para el post-canje de deuda y para la post-pandemia. Justamente, tocaste ese punto porque el Presidente Alberto Fernández minimizó, soslayó la importancia de tener un plan económico, más allá de que sabemos que hoy todos a nivel mundial se van retocando en función de la pandemia, eso está claro. Pero, ¿qué significa no contar con un plan, es decir, con un mapa de ruta que dé también la tranquilidad y la institucionalidad, no solamente dentro de la Argentina, sino también a nivel mundial y a nivel posibles inversiones? Exacto, como decís, desde el punto de vista de lo que es las finanzas, el mensaje que dio el Presidente el otro día fue pésimo realmente. ¿Por qué? Porque obviamente, a ver, nosotros sabemos en la práctica que un plan económico va cambiando día a día más en un universo como el argentino, que tiene una coyuntura muy volátil, pero obviamente uno tiene que demostrarlo en el mundo que tiene un plan sólido y una estrategia sólida en el mediano plazo. ¿Por qué? Estamos ante una fecha cruzada, como les decía recién, que es el canje de deuda. Obviamente un buenista va a querer arreglar si del otro lado la persona que le debe tiene un plan económico, tiene una hoja de ruta, como bien decías vos. Con lo cual, obviamente, eso fue tomado muy malo, muy malo por el mercado en su momento, pero obviamente eso es un discurso más político que económico. Todos bien sabemos que en la mesa chica, si no se presenta un plan, una ruta o una hoja de ruta económica para la Argentina en el mediano plazo, estamos hablando de los próximos cinco o seis años, obviamente no va a haber acuerdo con los buenistas. Con lo cual, a mi criterio, es más un mensaje político que un mensaje práctico. En la práctica, en la mesa, ya se está discutiendo un plan económico para la Argentina, porque obviamente nadie le va a querer prestar plata a la Argentina en el mediano plazo si no tiene un plan económico. Como asesor, ¿cuál sería el mensaje si hoy te consultarían las pymes, sobre todo, porque estamos en una región donde el mayor número de empresas representan a las pymes? ¿Cuál sería el consejo en el corto y mediano plazo? Bueno, en el mediano plazo tenemos muchas consultas con el acuerdo con respecto al financiamiento. Obviamente hoy tenemos un faltante de flujos de caja en las empresas para mantener el día a día de la empresa. No estamos hablando para inversiones, sino que estamos hablando para pagar sueldos, para pagar los costos, la luz, el gas, lo que sea. Obviamente hoy estamos recomendando aceptar cualquier tipo de financiamiento, sea bancario o a través del mercado financiero, por ejemplo, el mercado usati. ¿Por qué? Porque las tasas están relativamente bajas, están muy bajas con respecto a las posibilidades de devaluación del tipo de cambio en el mediano plazo. Con lo cual, hoy una empresa que tiene algo atesorado de dólares, cuentas, digamos, abajo del colchón, que pasa también, nosotros recomendamos que no liquide esos dólares en el mediano plazo, que vaya, tome financiamiento como pueda, si bien obviamente tiene ciertas restricciones, pero que tome financiamiento, aproveche la baja tasa, que hoy obviamente es una tasa real negativa, porque está muy por debajo de lo que es la inflación proyectada en Argentina. Y finalmente te pregunto el consejo para los ciudadanos en sí, que muchos de ellos se siguen inclinando hacia la compra de dólares, como pueden, ya sea en el mercado oficial o en el blue, teniendo en cuenta la desconfianza que sigue generando nuestro peso argentino. Sí, exactamente. A ver, hoy tenemos un tipo de cambio relativamente barato, relativamente barato, obviamente los que me están oyendo, y me van a decir cómo relativamente barato un cambio a 120, sí es barato todavía. Pero cuando uno se compara con lo que evaluaron otros países de la región o nuestros socios comerciales, es mucho más la devaluación. Entonces nosotros arrastramos una devaluación muy corta. Con lo cual, obviamente, seguimos recomendando para aquellos ahorritas medios, digamos, que no toman riesgo, el atesoramiento de dólares. También recordamos que pueden comprar dólares a través de la bolsa, que es un dólar libre, legal y blanco. ¿Se pueden seguir comprando? Se pueden seguir comprando sin problemas, porque el tipo de cambio de bolsa está aproximadamente 115 pesos contra casi 95 que cuesta el tipo de cambio oficial con el impuesto al turismo. Con lo cual es un poco más caro, pero puedo comprar más de 200 dólares sin límite.